persecuciones y crímenes delitos la jurisdicción de los inquisidores desde la óptica del pueblo llano no tenía límites la cacería de víctimas era grande y más grande el número de delitos que se perseguían casi cualquier cosa podía ser engañosamente convertida en delito aunque la inquisición española se encargó de tipificar las infracciones 1 contra la fe 2 contra la moral cristiana valorando todas las acciones consideradas delictivas por el santo oficio así como el rumbo que seguían los interrogatorios puede comprenderse la facilidad con la que cualquier persona culpable o inocente podía ser acusada de haberlas cometido en los delitos contra la fe caben todas las acciones o palabras que se oponen a los dogmas y se dividen en dos grandes grupos 1 la apostasía 2 las proposiciones los apóstatas eran las personas que abandonaban el catolicismo y una vez apresados eran enviados a la hoguera lapidados o ahorcados tras la confiscación de sus bienes hubo tres delitos tipificados respecto a la apostasía 1 judaísmo 2 maometanismo 3 protestantismo los judíos que por conveniencia u obligación se convirtieron al catolicismo fueron llamados judaizantes o marranos antes de su expulsión de españa muchos aceptaron bautizarse en el romanismo porque así podían ocupar cargos o ejercer oficios que estaban prohibidos para quienes no fueran católicos finalmente de cara a la sociedad eran cristianos pero en su interior seguían cumpliendo con la liturgia de su antigua fe el judaísmo fue la principal razón que impulsó la creación de la inquisición española al igual que los marranos los moriscos o maometizantes eran conversos que sólo eran católicos ante la sociedad y por conveniencia u obligación aunque la inquisición por razones económicas no se ensañó con ellos en el mismo grado que con los judaizantes el solo hecho de hablar lengua árabe se consideró signo de maometanismo y por lo tanto un delito los protestantes en europa fueron condenados sin piedad desde el principio pues no reconocían la autoridad papal ni la validez de los sacramentos la compra venta o posesión de libros de autores protestantes constituían un grave delito y a partir de 1959 se estableció la quema de libros que figurara en el índice confeccionado por el santo oficio las proposiciones eran opiniones o afirmaciones que sin ser claramente herejías atentaban contra la iglesia sus creencias sus liturgias sus sacramentos o sus dogmas cualquier idea que no guardara el debido y extremo respeto hacia la iglesia o que pudiera ponerla en entredicho constituían un delito el santo oficio las dividió en seis categorías 1 proposiciones heréticas eran las opiniones que estaban en conflicto con los dogmas impuestos por la iglesia aún las deducciones a las que llegaban los científicos o filósofos aunque no representarán un ataque frontal contra el catolicismo si se desviaban de las creencias mantenidas por la iglesia o la contradecían se les consideraba heréticas 2 proposiciones malsonantes eran todas las palabras que podían tener ciertos tintes heréticos 3 proposiciones sismáticas así se llamaban a las que atentaban contra la unidad de la iglesia también se consideraron sismáticas las opiniones que ponían en duda la virtud de los papas o su autoridad 4 proposiciones impías eran las que ponían en tela de juicio la validez o los fundamentos de la moral católica 5 proposiciones temerarias eran las que no se atenían a la razón en asuntos relacionados con la moral o la fe 6 proposiciones injuriosas o blasfemas eran las que se vertían en contra de la iglesia y sus sacerdotes o en contra de dios las infamias de la inquisición iban ahogando cada vez más al pueblo pues el santo oficio también se impuso la misión de vigilar la forma de vida que llevaban las personas y en caso de que juzgaran conductas incorrectas aplicarían las penas y castigos necesarios para someterlas se consideraron delitos contra la moral cristiana la blasfemia la bigamia la homosexualidad la brujería y toda clase de supersticiones la blasfemia era toda afirmación injuriosa contra dios los santos la virgen y los elementos sagrados de la iglesia la blasfemia surgía de una actitud contraria o desviada con respecto a los dogmas por ejemplo quienes no daban a maría el tributo de virgen y madre cometían una blasfemia herética por estos delitos se llegaron a imponer penas gravísimas incluida la muerte si la blasfemia estaba dirigida a la virgen o a los santos podía imponérsele la mutilación de la lengua la prisión galeras azotes destierro confiscación de bienes etcétera cualquier persona tenía la facultad de detener al blasfemo y llevarlo ante las autoridades por su parte en muchos registros las actas de los procesos inquisitoriales por bigamia abundan como no existía el divorcio era común que las personas que quisieran deshacer su matrimonio se fueran a vivir a otro lado y habitaran con una nueva pareja la bigamia se consideró delito porque los cónyuges no mostraban el debido respeto por el sacramento del matrimonio la brujería la superstición la adivinación y los sortilegios eran considerados delitos pues se creían que eran producidos con ayuda del demonio la homosexualidad se consideraba un crimen abominable e inconfesable y las penas eran brutales se les castigaba en público y luego se les colgaba por los pies cabeza abajo hasta que morían desangrados para merecer el juicio y la condena no era necesario que consumaran un acto homosexual bastaba con que lo intentaran también en la historia de la inquisición muchísimos sacerdotes fueron juzgados y condenados el delito por el que más tuvieron que enfrentarse a los tribunales fue el de la solicitación que era la invitación por parte del confesor al confesante a mantener relaciones eróticas antes durante o después del sacramento se entiende la cotidianidad de la solicitación debido a que las mujeres del pueblo por su baja condición social y la falta de cultura creían que la salvación de su alma dependía de la aceptación de la penitencia que el sacerdote les impusiera y el abusivo confesor negaba la absolución a menos que la mujer consintiera en algún tipo de relación erótica con él pero las solicitaciones no se hacían sólo a mujeres sino también a jovencitos antes de 1156 que fue el año en el que los confesionarios se introdujeron en las iglesias las confesiones se hacían cara a cara y muy frecuentemente el penitente arrodillado frente al confesor también era común que los curas sentaran a las penitentes sobre sus rodillas pero esta práctica se prohibió en 1625 obviamente los procesos contra el delito de solicitación fueron tratados confidencialmente y las penas eran inusualmente leves con pagar una multa para contribuir a los gastos del juicio era suficiente es más bastaba con que el sacerdote negara la acusación para quedar absuelto no obstante este delito era sumamente común un delito más contra el santo oficio y que era castigado con severidad consistía en obstaculizar las acciones del tribunal era delito manifestar que el tribunal había actuado injustamente a partir del momento en que la inquisición ordenaba detener a una persona nada se sabía de su paradero no se notificaba a los familiares en qué cárcel se encontraba las cárceles estaban en lugares secretos salvo por el hecho de confiscar los bienes de inmediato que demostraba a los parientes que los tribunales inquisitoriales tenían que ver con la desaparición nada se sabía del arrestado las personas condenadas por la inquisición quedaban marcadas de por vida por una serie de inhabilitaciones y lo peor es que éstas también alcanzaban a sus hijos y nietos las inhabilitaciones consistían entre otras en no poder ejercer ningún cargo público dignidad civil o eclesiástica se les impedía vestir ropa de seda o terciopelo o utilizar joyas también les estaba prohibido poseer o montar caballos lo que constituía un verdadero castigo pues en ese tiempo era el principal medio de transporte terrestre para vergüenza y oprobio del condenado y sus descendientes se colgaba en la iglesia el san benito del acusado el san benito era un letrero con el nombre y castigos de los penitenciados así como las señales de su castigo procedimientos el objetivo de los procesos inquisitoriales tenía como finalidad conseguir que el reo admitiera su culpa y después someterlo mientras duraba el proceso los acusados no podían tener contacto alguno con sus familiares ni tenían conocimiento de cuál era su situación o en qué cárcel se encontraban una vez terminada la causa si el reo seguía vivo debía jurar que no iba a contar a nadie lo que había visto vivido u oído durante su encarcelamiento el proceso inquisitorial se regía por el secreto el reo no sabía cuáles eran los motivos de su detención ni tampoco conocía la identidad de quienes podrían haberle delatado esto lo colocaba en una situación de gran indefensión todo contribuía a ser más oscuro y temible el santo oficio cada cierto tiempo el inquisidor hacía un recorrido por diversos lugares con el propósito de publicar un edicto de fe para que los fieles se delataran a sí mismos o a sus vecinos además constataba que los condenados en procesos anteriores cumplieran con sus penas el mero hecho de que un inquisidor apareciera en el pueblo era motivo de malestar o de temor una vez instalado el inquisidor en el pueblo se obligaba a todos los mayores de 14 años a presentarse a la iglesia el domingo para asistir al sermón con el sermón se creaba una atmósfera de drama y peligro que preparaba a los asistentes y motivaba en ellos la necesidad de autoculparse o de delatar a sus vecinos se les instruía acerca de las diferentes y sutiles costumbres de los herejes como sus formas de vestir celebraciones comidas aceptadas o rechazadas opiniones y otras actitudes a fin de delatarlos se les infundía miedo y sentimiento de culpabilidad el que no delataba caía en el delito de encubrimiento y era amenazado con la condenación de su alma para un creyente piadoso la perspectiva de perder su alma era tan terrible como para quien no siéndolo el hecho de saber que durante los siguientes días podía ser denunciado por sus vecinos el inquisidor para provocar el suficiente pavor con amenazas añadía también maldiciones como estas y que sobre los rebeldes y desobedientes que oculten la verdad en relación con las cosas mencionadas caigan todas las plagas y maldiciones que cayeron y descendieron sobre el rey faraón y sus huestes por no haber obedecido los mandamientos divinos y que los abarque la misma sentencia de excomunión divina que alcanzó a las gentes de sodoma y gomorra que perecieron todos en llamas y de datán y avirán que fueron tragados por la tierra por los grandes delitos y pecados que cometieron en desobediencia y rebelión contra dios nuestro señor y sean maldecidos al comer y beber al despertar y al dormir al venir y al irse maldecidos sean al vivir y al morir y que sean siempre confirmados en sus pecados y que el diablo esté siempre a su diestra que su vocación sea pecaminosa y que sus días sean pocos y malos que de su hacienda gocen otros y sus hijos sean huérfanos y sus esposas viudas que sus hijos estén siempre necesitados y que nadie les ayude que sean expulsados de sus hogares y que los usureros se apoderen de sus bienes y que no encuentren a nadie que se apiade de ellos que sus hijos se arruinen y sean desterrados y sus nombres también y que su maldad esté siempre presente en el recuerdo divino que sus enemigos les venzan y los despojen de todo lo que poseen en el mundo y que vaguen de puerta en puerta sin alivio que sus plegarias se transformen en maldiciones y maldecidos sean el pan y el vino la carne y el pescado la fruta y otros alimentos que coman lo mismo que las casas que habitan y las vestiduras que llevan los animales en que montan y los lechos en que duermen y las mesas y las servilletas en que comen maldecidos sean ante satanás y lucifer y todos los diablos del infierno y que sean estos sus señores y los acompañen de noche y de día amén el sermón sólo servía para crear una auténtica histeria colectiva que envió a la cárcel a muchísimos inocentes asimismo el clima de alta tensión emocional que dejaba el sermón era un caldo de cultivo perfecto para que salieran a flote todo tipo de rencores en épocas donde casi no había distracciones y las que había eran comunitarias era normal conocer la vida de los demás y comentarla y añadirle el sistema inquisitorial era terrible y empujaba al pueblo a incriminar a muchísima gente todo alentado por el fanatismo y el terror destilado desde los púlpitos cuando una persona era detenida por el santo oficio se procedía con la confiscación de todos sus bienes principalmente para incrementar el patrimonio de la iglesia y también para pagar a los funcionarios con el dinero obtenido de esta manera los reos perdían todas sus posesiones y los hijos y familiares que estuvieran bajo su cargo quedaban automáticamente en la calle en los interrogatorios los inquisidores partían de la base de que el acusado era culpable y no estaba dispuesto a confesar para obtener la confesión hacían creer al reo que conocían al detalle los delitos que habían cometido pero jamás le decían cuáles habían sido el inquisidor esperaba que los reos cayeran en contradicciones y estos exhaustos y bajo amenazas de tormentos o muerte en la hoguera confesaban crímenes que no habían cometido el absoluto aislamiento y el hecho de no saber quienes lo habían denunciado debió ser una verdadera tortura psicológica para los arrestados que en los calabozos intentaban inútilmente encontrar la forma de terminar con la pesadilla que estaban viviendo los procesos eran sumamente lentos y angustiosos el tormento uno de los elementos que resultan más impactantes a la hora de leer las actas de los procesos inquisitoriales es el empleo de la tortura para conseguir la confesión del reo el preso era llevado a la cámara de tormentos con el objeto de que el terror que le inspiraban los instrumentos le obligara a confesar la iglesia se ensañó con sus víctimas incluso para hacerles aceptar cargos ridículos emplearon las más brutales torturas una vez que el acusado era conducido a la cámara de tormentos que normalmente estaba situada en los sótanos de las cárceles o de la casa que ocupaban los inquisidores la primera medida que se tomaba era desnudarlo mientras lo despojaban de sus ropas los inquisidores lo conminaban a que aceptara su culpa advirtiéndole la suerte que lo esperaba en muchos casos esto fue suficiente para que el reo se auto inculpara aún siendo inocente a fin de evitar el suplicio pero en muchos otros se suicidaban como podían antes de seguir sufriendo la inquisición española empleó principalmente cuatro métodos de tortura el cordel el potro la toca y la garrucha el cordel se usaba habitualmente cuando comenzaba la sesión se sujetaba fuertemente al reo a una mesa y se ataba el cordel a un brazo o a una pierna cuando la cuerda era tensada producía un inexplicable dolor cuando un cordel se rompía debido a la gran tensión con la que se sujetaba al reo eso no significaba el fin del sufrimiento a continuación colocaban al acusado sobre el potro una especie de caballete montado sobre cuatro patas con un travesaño en medio el torturado estaba sujeto por medio de cuerdas que podían tensarse su cabeza quedaba a una altura inferior a la de los pies se tiraba de las cuerdas hasta que los miembros se descoyuntaban en el tormento conocido como la toca a los presos les mantenían abierta la boca con una horquilla de hierro para introducirles en su garganta un trozo de paño de lino y verter sobre él agua con esta tortura se buscaba taponar la tráquea de la víctima impidiéndole respirar y producir fuertes dolores el tormento de la garrucha consistía en colgar al reo de una cuerda que pasaba por una polea para que con su mismo peso se atormentara se le dejaba caer de golpe para producir un intenso dolor en las articulaciones y para aumentar el sufrimiento se le ponía un peso en los pies los horrores de las cárceles inquisitoriales además tenían la finalidad de quebrar la moral y la resistencia de los reos para obligarlos a declararse culpables la pena capital comúnmente la muerte en la hoguera era impuesta en los acusados que no admitieran sus herejías o los que persistieran en ellas las sentencias eran leídas en un auto de fe al que concurría numeroso público INSECUENTAL POR VER moment TANEO DASSUNDRED TANEO DASSUNDRED TANEOD 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 TANEOD